Tengo 27 años y llevo 4 años yendo a la cárcel. Voy a un penal para 2.200 hombres, a Colina 2, en Santiago de Chile. Es meterse donde pocos salen, y no lo digo por la reja o el alambrado de Púa, sino por la reinciencia, porque muchos de los que cumplen pena y salen libres vuelven a la cárcel por falta de oportunidades. ¿Cuál es mi sentencia? Yo voy a la cárcel voluntariamente, y como yo, varios más. El proyecto Importa principalmente es una iniciativa de reconstrucción social y laboral, donde apostamos a transformar los espacios intrapenitenciarios en talleres que otorguen oportunidades de trabajo, pero que también, efectivamente, reconstruyan a la persona en todas estas condiciones básicas humanas que se han visto rotas durante el proceso de reclusión penal. ¿Qué muestra les dijo que hicieron? Mi principal motivación viene cuando estaba en la universidad y, efectivamente, nos topamos con una estadística, que era de que Chile tenía la tasa de personas privadas de libertad más alta en toda Sudamérica. Y, desde ahí, efectivamente, opté por poder contribuir, efectivamente, como a la sociedad, desde mi expertise, desde mis conocimientos como diseñadora. El mismo tema del bolso, cuando teníamos que hacer la elección de las gráficas, nos van a tener que pasar el diario y vamos a tener que escoger imágenes. ¿Castai? De repente esto, de repente… Entonces, el proyecto Importa principalmente apunta a cambiar la percepción y la función de las cárceles durante la condena de los internos. Porque creer que un interno que tiene una condena de 20 años salga y tenga ganas de trabajar es, efectivamente, absurdo. Bueno, lo primero, cierto, que me llamó la atención del taller Importa fue la forma que ellos trabajaban y el lugar y el espacio, cierto, que ellos tenían para poder desarrollar diferentes actividades. Porque, al estar ahí dentro, me di cuenta que había una libertad diferente de poder nosotros también aportar, cierto, con nuestras ideas. Y eso es lo que me agrada igual. Y lo que antes no sabía, que nuestras ideas también son aceptadas. Con ese, ¿no? Ahí. Ahí. Yo creo que es más ahí. ¿Qué opinas? Y me di cuenta que yo no estaba diseñando para ellos, sino que era necesario diseñar con ellos, involucrarme en el fondo, en el medio. Y desde ahí, junto con ellos, co-crear una respuesta de qué es lo que necesitamos para cambiar la percepción y la función de las cárceles. Sí, en el entorno de nosotros mismos, podemos, cierto, tener un apoyo, un apoyo que ya no lo tenemos que pedir para afuera. Si ahora que nosotros podemos decidir solos, o cierto, acercarnos solos a lo que nos falta con esto. Entonces, con la cabeza acostada en el suelo, los ojos cerrados, van a dejar los pies separados. Eso, las rodillas al ancho de las caderas. Las palmas de las manos hacia arriba. Y por unos momentos van a llevar la tensión a la respiración. Entonces van a inhalar, inflar abdomen, costillas, pecho, desinflo, pecho, costillas, abdomen. Entonces, ¿qué es la meditación? ¿Qué tratamos de trabajar cuando meditamos? La mente. La mente. ¿Qué hacemos con los pensamientos? Lo echamos fuera. A veces es un deseo que tenemos, ¿no? Como aquietar una mente que está bien acelerada y bien discursiva. Pero lo vamos calmando. Todos esos comentarios, evaluaciones, juicios, ideas que generalmente están dando vuelta en nuestra mente. ¿Se acuerdan de los bolsos y banderines que hicimos para el Festival de Música? Ya, los bolsos fueron un éxito. Y estos mensajes son lo que la gente escribió para ustedes. ¿Cómo demostrar que hemos cambiado si no nos dan una segunda oportunidad? Empatía y libertad. Ahora. Esto está bueno. La revolución empieza desde adentro. Va a ser una diferencia igual de lo que vivimos diariamente. Porque aquí una gente dice algo así, ¿no? Unas pequeñas palabras que dan aliento. Dan aliento para poder seguir haciendo esto. Para poder realmente cambiar nuestra vida. Porque todos cometimos errores. Pero son pocos los que lo remedian. Alambres hay muchos. Cárceles también. Al final la pregunta es qué hacemos para que sea otro el hilo conductor de los presos. Estos diseños se venden. Ganamos. Ellos reciben ingresos. Pero lo más importante es la oportunidad. Sus erradish. ¡Suscríbete al canal! Gracias.